La policía nuestra cumple 203 años, casi inmediatamente que nació la patria, ya nacía esta institución, es una de las instituciones más antiguas. He querido venir a saludar a todas sus autoridades, al jefe, al subjefe, a través de ello a toda la plana mayor y a todo lo que integra esta importante fuerza de seguridad provincial, porque a través de ello nosotros podemos cumplir con ese objetivo, que no es otra cosa que cuidar la vida y los bienes de cada uno de los tucumanos. Esto es histórico lo que está viviendo la policía en este día, porque es la primera vez que un gobernador de la provincia asiste a un desayuno de la policía, y bueno, desearle lo mejor a cada uno de los efectivos. Y bueno, la policía va a seguir trabajando como lo viene haciendo, lo vamos a multiplicar, vamos a intensificar las cuestiones laborales, la operatividad, los puestos fronterizos, así que la policía hoy más que nunca está de pie. 203 años de nuestra policía, que en los últimos años la verdad que el gobernador ha planteado política pública el primer día con estrategia, no tan solo de lo que es todo el equipamiento, la indumentaria, sino también las capacitaciones. Y el trabajo en conjunto hace que esto tenga el impacto, que sea la disminución de estos casos. Nosotros queremos que Tucumán sea una de las provincias más seguras de la Argentina, y en ese camino vamos y nosotros del municipio acompañaremos la política que tiene la provincia. La presencia hoy de la máxima autoridad de la provincia aquí en este desayuno de trabajo habla claramente de la decisión política que ha tomado el gobierno de la provincia, el ejecutivo provincial en la figura del contador Osvaldo Jaldo, en trabajar en mejorar la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos de la provincia de Tucumán. Es una policía que está teniendo presencia a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hemos visto con agrado que los indicadores de los diferentes delitos han empezado a mejorar y esto es una muestra más de un trabajo en conjunto que venimos haciendo, cada uno en su jurisdicción, pero hay puntos que nos tenemos que complementar y lo hacemos convencidos que todo lo que hagamos juntos es por el bien de todos y cada uno de los tucumanos.